Estos talleres para nosotros son muy significativos, son muy importantes y consideramos que a todos y cada uno de ustedes les va a ayudar, les va a servir. Les reitero todo el apoyo, los deseos que mejor tenemos para ustedes, que lo puedan aprovechar, que les pueda ser útil. Sabemos que así será y pues bienvenidos todos. Es muy importante, estamos recibiendo información muy valiosa, nos estamos capacitando para poder brindar el mejor conocimiento y el mejor trato del manejo de las emociones con nuestros alumnos. Podríamos ya nosotros manejar de mejor manera todo este tema de las emociones. Entonces, el que estemos el día de hoy aquí, reitera el compromiso del IEPO por el poder trabajar con las emociones. El hecho de que en educación formal se trabaje este tema de una forma tan importante, nos parece que es algo que tenemos que resaltar. Quiero felicitar al instituto por voltear a ver esta necesidad, por escuchar a todos los maestros que nos hemos acercado y el hecho de que nuestras autoridades atiendan estas necesidades, pues nos fortalece, nos enriquece a nuestra experiencia docente. Nuestro único objetivo siempre ha sido trabajar y dar lo mejor de nosotros en el aula y creo que con estos cursos y estas herramientas, pues nos van a motivar a seguir avanzando. Gracias.